hola mi gente bueno galleta navideña y de todo tipo toda la que hemos encontrado la hemos triturado y puesto aquí para hacer un postre para darle un segundo uso porque en casa nada se tira y vamos a ver aquí vamos a licuar la seca sin nada y no le pongan nada y mírenlo aquí he hecho harina bien suave ponemos tres cucharadas de aceite de oliva preferiblemente un aceite saludable porque esto no lo vamos a cocer esto sí lo vamos a llevar a preparar bien para llevarlo al refrigerador por una hora hasta endurecer esta mezcla así que miren vertemos en una sartén para pae y la vamos a aplanar también miren así como un piso cuando usted lo está poniendo cemento así mismo está bien fuerte y aquí miren esta receta se la dejo en la descripción leche azúcar maicena canela no es moscada sal vainilla o se me quedó una uvas pasa uvas pasa si mi gente porque demasiado van todos aquí lo dejamos cinco minutos hasta ponerlo así vertemos esta mezcla ahí la preparamos la aplanamos bien con esta paleta que le llamamos miserable porque todo lo lo quita y la llamo al refrigerador por media hora volvemos de nuevo con el paso anterior pero aquí no ponemos ni canela ni no es moscada pero si ponemos media taza de este chocolate que me regaló una amiga amiga tú no quiere que diga tu nombre pero muchas gracias por esta bendición miren qué cosido está hermoso y un poco viscoso porque así la necesitamos para poderlo cortar miren en el centro donde pusimos este vaso vamos a verter esta mezcla bien hermosa y para los golosos de chocolate en lo ahí disfrútenlo lo volvemos a llevar al refrigerador por media hora más igual a aquí está el resultado final como siempre no me como siempre les digo no me hago responsable de los daños y prejuicios de este postre al cortarlo ok porque tiene una capa muy fina debajo el hoy hermoso gracias mi gente dios le bendiga por visitarme disfrute ese postre rieguenlo por su barrio y suscríbase a mi canal dios le bendiga bye